Me encanta la cumbia, la caranga, el jorropo, me encanta vallenato, me encanta todo Pasaporte australiana, pero corazón y alma colombiana Pero cuerita es mexicana Hola a todos, que más pues Yo soy Emita la Cuerita Yo no soy una gringa, porque yo soy de Australia Yo soy como ausgringo o yo soy un gringarú Pero también mi familia es de Suiza, entonces es más como Ja, ich bin ein gringarú Si, tengo pasaporte australiana, pero yo tengo corazón y alma colombiana Y muchos de ustedes me preguntan por qué De todos los países que hablan español, por qué Colombia ¿Cuál es la razón? Porque mi telaguerita se enamoré Mi telaguerita se enamoró completamente con Colombia ¿Puede ser de la comida y toda esa vaina? Claro, me encanta la comida de Colombia Mi suegra hace una cazuela de frijoles Demasiado bueno Me gusta el ajiaco Me gusta la repa Me gustan los buñuelos Uff, esos son muy buenos Esta es mi nueva comida favorita acá en Colombia Cuando yo estoy en Colombia y estoy en el apartamento de mis suegros Yo puedo escuchar a la gente vendiendo cosas por la calle Y es como música, es como música para mis orejas Aguacate, aguacate, aguacate Y mi favorito, personalmente, es Huevitos Huevos Huevitos Es, es genial Todos los colombianos son emprendedores Siempre van a encontrar una forma para hacer la placa Me parece que son súper trabajadores Tienen, tienen este sabor, este, este, vamos, vamos a hacer algo que, que los australianos no tienen Colombianos Hustle Ok, australianos Ok En muchas partes del mundo hay mucha persona que piensa que Colombia es así Cuando realmente es así ¿Quieres el clima frío? Vas a Bogotá ¿Quieres el sol? ¿Quieres playa? Puedes ir a la costa ¿Quieres montañas? Hay montañas ¿Quieres un desierto? Hay un desierto ¿Quieres nieve? Hay nieve ¡Hay de todo! Sí, me encanta Colombia por sus pueblitos, por todos tus paisajes tan maravillosos Pero también porque es un desastre No, 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 pero escúchame, escúchame bien Es un desastre bonito, que todo es súper desorganizado Y de hecho no sé por qué me encanta tanto eso Porque acá en Australia todo es súper arreglado, organizado Me siento que en la mitad de todo este caos tengo la libertad Mucha de la cultura colombiana contiene la música La música tradicional de Colombia a mí me parece muy chévere Está llena de alegría y de vida Uno escucha algo en la calle o en una casa Uno tiene que mover las caderas, los hombros Y eso no pasa en Australia tampoco Somos aburridos acá Uno va a una fiesta y todos están en la pared Pero uno va a una fiesta en Colombia y todos están bailando Silence Que es una fiesta sin bailar Me encantan tanto los bailes típicos de Colombia Que yo no tengo pena de ponerme un vestido tradicional Y bailar enfrente de la gente Me encanta la cumbia, la caranga, el jorropo Me encanta vallenato Me encanta la música popular de Colombia Me encanta todo Si la letra es en español, me encanta También me encanta la gente Porque son súper warm and friendly Yo digo que hay una regla de cinco minutos Si un colombiano o una colombiana No te ha invitado a su casa para conocer A todos los tíos, los abuelos, los primos Todos en los primeros cinco minutos de conocerte No es colombiano En realidad, a mí me encanta Colombia Porque ustedes me aceptan como soy yo Ustedes aceptan que Aunque yo no nací en su país Es posible que yo pueda ser colombiana Y yo pueda tener una alma y un corazón colombiana Está muy muy lindo y me hace súper feliz No tengo pasaporte colombiano, pero no importa Me siento muy orgullosa en este país Y siempre voy a estar súper orgullosa en este país Pasaporte australiana, pero corazón y alma colombiana Pero, güerita es mexicana Ok, voy a explicar Sí, me llamo Emita la güerita y no Emita la monita Como dicen los colombianos para una persona que es rubia ¿Por qué? Uno, porque Emita la monita suena que yo soy un... ¡Jo, jo, jo! ¡Aaah! Porque yo tengo una familia segunda de México que amo, amo, amo Y ellos me puso ¡Güera, güera! ¡Tú eres una güera! Y yo ¡Ah! Entonces yo soy Emita la güerita, güey Entonces una pieza de mi corazón también está en México Y por eso me llamo Emita la güerita ¡Mua!